¡Hola fans de Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez y estamos en un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Gracias por acompañarnos. El día de hoy, como les prometí, voy a hablar un poquito acerca de Kamen Rider X-Aid y la película Heisei Raider Generations. Pero antes quiero dedicarme un par de minutos a una noticia bastante triste y que pues necesita ser comentada. Para cuando ustedes vean este video, esto ya va a ser una noticia vieja, pero yo en este momento, ahorita que iba a grabar el video, se me ocurrió ver en mi teléfono celular algunas actualizaciones y me enteré de la triste noticia de que uno de los héroes más grandes de este mundo ha fallecido. Me refiero a Batman. El día de hoy, Adam West, quien por mucho tiempo interpretó a Batman en la televisión, falleció a la edad de 88 años y pues en realidad es una gran pérdida. Muchos criticarán la serie porque no era tan oscura como los Batman que tenemos ahora, pero para los que crecimos en esa época, cuando todavía se transmitía la serie de Batman y escuchábamos el... Para mí, yo viví mi infancia con esa serie, era lo mejor del mundo. La Baticueva era una de las mejores y sí, era un poquito liviana, llamémoslo así la serie. Pero a mí me gustaba, era la historia de dos paladines de la justicia que luchaban por hacer de este mundo un lugar mejor. Y pues hoy, uno de los Batmans más famosos y más queridos y más recordados del mundo ha fallecido, así es que... Por eso estoy puesto en mi camiseta de Batman, que haya paz en su tumba. Dicho esto, pues vamos a comenzar. Antes de iniciar con el análisis de la película, yo quiero recordarles, para todos aquellos que por aobes circunstancia no han podido ver los videos anteriores, no me agrada mucho, o bueno, sí, no me agrada Kamen Rider X-8. Ya les he hablado antes de que no me guste el traje, ahora sí se desviaron tal vez demasiado de lo que es el concepto de Kamen Rider. Pero hay cosas que sí me gustan, como por ejemplo el opening, me encanta la canción Excite de Daichi Miura. La película es súper llena de energía y tal vez con un diseño mejor de trajes, pues me interesaría más la serie. Sin embargo, yo sé que a ustedes les gusta la serie, así es que pues me empecé a ver algunos capítulos y también vi la película de Kamen Rider, Heisei Generations. Y pues opinemos un poquito acerca de Kamen Rider X-8. Para empezar, bueno, Kamen Rider X-8 tiene esta temática que mezcla la medicina con los videojuegos, el Dr. Gamer. Pero pues también tiene otras cosas interesantes, como por ejemplo, esta es una de las pocas veces, o corrígenme si me equivoco, porque yo en mi opinión creo que es la primera vez que vemos esto, que no una rama de la policía, no unos detectives, no los agentes del orden, sino directamente el gobierno, llamémoslo así el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, es quien está detrás del financiamiento y de las operaciones de este Kamen Rider. Entonces me parece algo bastante interesante. En cuanto a esto de que primero se tiene esta forma de Mighty Action y después viene ya la forma de Kamen Rider, me recuerda bastante también a Kamen Rider Kabuto, que tenía el Masked Form y el Rider Form. En cuanto a los personajes, pues sí, cada uno tiene sus personalidades chéveres y todo lo demás. Por lo que he visto en los comentarios de ustedes en el internet y en Facebook y todo lo demás, tengo entendido que Kamen Rider Lands me parece que es, es uno de los personajes favoritos. También he visto las nuevas formas de Exeido, los diferentes niveles que va adquiriendo. He visto también que ya va a debutar la forma final con una armadura totalmente dorada. Me llama un poco la atención, pero no tanto. Una cosa que sí me llama la atención es, eh, Pip, Pipiro, Pipa, Pipo, Pip... Voy a decirle a Asuna, ¿ok? Porque se llama Asuna. Vamos a hablar de ella. Ok, Asuna es esta enfermera que en realidad es un programa de computadoras, digamos así, un personaje de un viejo llamado Pipiro Popapo. Asuna es la asistente, llamémoslo así, la asistente de Kamen Rider en esta serie, la chica que acompaña al Kamen Rider. Pero esta vez también pasa algo que a mí me gustó mucho que ocurriera y que es la introducción de Kamen Riders femeninas, o sea, de mujeres que se convierten en Kamen Riders. Y pues, si bien tampoco estoy muy conforme con el diseño de Kamen Rider Poppy, así se llama, pues me parece bastante genial que hayan decidido hacerlo y les voy a decir por qué. Como ustedes recordarán, a mí me gusta mucho Kamen Rider Wizard, me gusta la magia y todo lo demás. Y cuando se anunció que Mayu, la hermana gemela de Misa, también conocida como Medusa, iba a ser una Kamen Rider, a mí me encantó. Pero cuando mandaron el diseño de Kamen Rider, era un diseño, una mala copia de lo que pasó en las películas. Entonces, se perdieron una gran oportunidad con un gran personaje y una hermosísima actriz que es Erina... Ay, se me fue el apellido. Erina Nagasawa? Bueno, el punto es que aquí en Kamen Rider Exeido, Kamen Rider Poppy tiene su propio diseño. Es una versión femenina de los Kamen Riders de la serie y me parece chévere. Y empezó como villana, empezó como espía de los Boxsters y después Emu logró hacer que volviera al lado de los buenos. Y esa trama sí estuvo interesante. En lo personal me llamó la atención esto de que la primera Kamen Rider villana, mujer de la historia. Mucha gente le está llamando así, pero quiero que recordemos que también hay otra serie que es Kamen Rider Gaimu. Donde también había otra Kamen Rider que hizo de villana. Se me fue el nombre ahorita, pero que tenía el Peach Energy Lockseed. Que al final fue la novia de Kaito. Pero me alegra mucho que se estén dando estos avances en cuanto a que las mujeres también pueden convertirse en Kamen Riders. Obviamente yo entiendo el punto de que Kamen Rider es un hombre debido a que estas series están diseñadas para niños. Entonces, pero sí me alegra que también digan, no, o sea, ¿por qué no incluimos a las niñas también? Ahorita estamos con toda la onda de Wonder Woman y todo lo demás. Y el hecho de que también haya una chica, de hecho hay dos chicas en la serie que se pueden convertir en Kamen Rider, me parece súper, súper bueno. En cuanto a la película Heisei Riders Generation, para mí fue espectacular. Porque volví a ver a mi Kamen Rider favorito de la era Heisei, Kamen Rider del Wizardo. Y pues también se avanzó un poco la historia. Me gustó el hecho de que ya para esta película Shinosuke Kamen Rider Drive ya está esperando su primer hijo con Kiriko. Entonces me alegra que hayan avanzado la historia. En cuanto a la película es buena, hay un pequeño spoiler que dice que la primera persona infectada por el virus Boxster fue en realidad Emu, Kamen Rider Exeido. Y aquí se completaría, digamos, un elemento clásico de los Kamen Riders. Y es que nuestro héroe siempre obtiene sus poderes en base a la tecnología o los desarrollos o en base a los poderes del villano. Así es que sí, digamos que por ese lado sí están como Kamen Rider. Me gustó bastante la trama y también el debut de esta nueva forma de Kamen Rider donde Emu se divide en dos. Y por último quiero hablarles del nuevo Kamen Rider que se llama Kamen Rider Wildo que parece que esta vez va a tratar sobre la construcción. Esperemos a ver de qué se trata. Solo tenemos una imagen promocional pero me llena de emoción. Quiero ver cómo lo hacen. Espero que Kamen Rider logre recuperar mi interés a pesar de que no estoy del todo alejado de Kamen Rider como ustedes pueden ver. Si estoy pendiente de Kamen Rider Exeido en las cuestiones más básicas y en lo que ustedes me ponen en los comentarios. Así es que muchísimas gracias a ustedes por haberme ayudado e inspirado un poco a hacer este video de Kamen Rider Exeido. Les agradezco mucho y les recuerdo que vamos a estar en julio, el día 22 de julio en el Anime Concert en el Colegio de Arquitectos, no, el Colegio de Ingenieros Civiles. Y también en agosto, el 5 y 6 de agosto en el Comic Fest. Así es que no se lo pierdan. Y pues les dejo los enlaces de los eventos en la descripción del video para que ustedes puedan ir. No me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos, que el poder los proteja. Y nos vemos en un próximo video, aquí en el canal de YouTube de Tokusatsu Kova. Hasta la próxima.